Porque Grupo TV Cable es para ti, te invita a Greaves, ven a bailar, ven a cantar el musical de todas las generaciones. Participa por entradas ingresando tus datos en www.mitevecable.com o en nuestras redes sociales. Exclusivo para clientes del Grupo TV Cable. Grupo TV Cable, más para tu vida. Grupo TV Cable.